Hola chicas, soy Jazmín Rodríguez y quiero invitarlas a mi nueva clase de bachata estilo femenino. Será todos los sábados de 15 a 16 horas en Cubarte, avenida Federico Lacroze, 2620 Belgrano. Este sábado te invito a vos, quiero que vengas, es una clase abierta y gratuita, para que me conozcas y para que puedas despertar tu pasión. Seguime en Instagram, JazRodríguezOK, seguime en Facebook, JazmínRodríguezBailarina, enterate de todas las novedades, se vienen muchas clases, muchos talleres, se vienen clases con músicos en vivo, van a ser promos especiales para todos los que me sigan en Instagram, así que dale, seguime, enterate de todo, aprende a bailar bachata conmigo. Te espero. Gracias.